¿Cómo te va Fabricio Ballarini? Bastante bien. Qué bien Fabri, qué bien. Eso a mí me pone bien la verdad también. Levanto el nivel anímico de la mesa. Siempre. Tu ingreso siempre levanta lo que es el ánimo de este lugar. Fabri, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un medicamento que aprobó el MAT que está intentando en el mundo revolucionar todas las cuestiones relacionadas con la baja de peso y con la obesidad. No voy a dar nombres del medicamento. Lo pueden googlear, pero si no estaríamos diciendo la marca. Así que lo pueden buscar en cualquier lado. Pero este tipo de medicamento es un fármaco que se aprobó, que se viene estudiando hace como 40 años para otras cosas. La gracia de la farmacología mundial no es encontrar nuevos fármacos. Si uno se pone a analizar todos los fármacos en el planeta, no es que salen 10, 20, 200 fármacos al año. A veces sale uno de pedo. No hay nuevos fármacos. No hay muchísimos fármacos. Lo que sí hay es mucha investigación sobre este fármaco que probamos para una medicación y para una cosa. ¿Qué pasa si le cambiamos algunas cositas? Sirve para otras. Si la damos en otras dosis, modificando tal cosita, sirve. ¿Por qué se hace eso? Básicamente porque te ahorrás todas las pruebas. Las pruebas de seguridad, todas las pruebas en humanos. Entonces, casi siempre los fármacos que tenemos antes se habían usado para otras cosas. Es muy difícil lograr una molécula que copie algo y cambie algo en el humano. Esa es una fantasía que tenemos. Viste que la farma es un quilombo hacerlo. Por lo cual, casi siempre tienen que ver con reformulaciones y modificaciones. Y a la farma le conviene hacer eso porque ya se ahorró un montón de azotita. Este fármaco, según los inicios, hace como 40 años, se buscaba para cuestiones intestinales. Y hace poco se empezó a... Hace poco, anteriormente a esta modificación se utilizaba para controlar algunos valores metabólicos. No se utilizaba para el control de dieta. Encontraron la manera, cambiando la formulación y la concentración, de que podía ser bastante probable para disminuir el peso de las personas. Y se aprobó en Estados Unidos. Hace muy poco, dos o tres años, en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. ¿Por qué se hizo muy famoso? Porque hicieron una muy buena campaña de marketing y las celebridades que estaban ahí con cuestiones de salud vinculadas al sobrepeso empezaron a vender y a decir públicamente que lo consumían. Por lo cual, eso estalló en su utilización. Lo cual es peligroso, ¿no? Lo cual es recontra, hiper, mega peligroso. ¿Sí? Porque lo que tenemos que contar es que este fármaco está recomendado para personas que tienen obesidad o sobrepeso. Vamos a decir el índice de masa corporal, que es una porquería total, que no sirve para nada, pero bueno, lo podemos decir, que tiene que ser mayor de 27. Y la gracia de todo esto es que tiene que estar ajustado a otra problemática. O sea, tiene que ser una persona que tiene sobrepeso y tiene o presión arterial, o colesterol alto, o diabetes tipo 2. No lo puede consumir cualquier persona. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. ¿Funciona bien? Recontra bien. Lo que se sabe es que en un año, con el consumo normal, que son inyecciones, podés bajar un 15% de tu peso corporal, lo cual es muchísimo. Se considera éxito en este grupo de personas a personas que bajan un 5%, por lo cual un 15% es un montón. Pero peligro está ahí de no hacerlo bajo una estricta supervisión médica. Peligro está ahí. Peligro de todos lados. ¿Sí? Primeras cuestiones que hay que poner sobre la mesa. El fármaco funciona, no hay que automedicarse, no hay que consumirlo, hay que tener mucho cuidado, tenés que ir al médico, todo eso. No es de venta libre, ¿verdad? No es de venta libre. Ok. Pero después, por otro lado, bueno, consumimos normalmente en nuestro país muchísimos medicamentos que no son de venta libre y circulan por distintos lugares, por lo cual hay que hacer mucho hincapié en eso. ¿Por qué no hay que hacer este medicamento y cualquier otro? Porque hay muchas interacciones con otros medicamentos. O sea, capaz que vos tomás otra cosa y la combinación de estos dos fármacos tiene malas consecuencias, por lo cual no hay que automedicarse y por eso cuando vos vas al médico le tenés que decir, yo soy esto, te estudian, tomo esto, bueno, no tomes determinadas cosas, no hay que automedicarse. Pero por otro lado, la discusión pasa sobre los cuerpos, ¿sí? O sea, sobre las tendencias nutricionales que existen en la actualidad. Eso es lo más interesante de todo, ¿no? Porque en definitiva, lo que se está fijando es un parámetro de hacia dónde hay que ir con el tema del cuerpo en cuestiones estéticas, hablando, que nada tienen que ver con la cuestión de la salud. No, y si te fijás en las celebridades que lo consumieron y que lo probaron y que lo vendían, no eran personas que tenían una obesidad enorme, sino que tienen cuestiones de quizás un sobrepeso casi normal. ¿Y por qué se aprueban este tipo de medicamentos? Primero, porque la venta es enorme, ¿sí? Uno de los factores que estudian la farma es el impacto, la cantidad de personas que lo pueden llegar a consumir, ¿sí? O sea, cuando vas con una propuesta, vas con una carpetita y decís, che, quiero probar esto y cuál es el mercado y acá el mercado es enorme porque la cantidad de personas que tienen sobrepeso en Estados Unidos es más de la mitad de la población, por lo cual el mercado es gigantesco. ¿Por qué se aprueba y por qué hay una tendencia a buscar determinados cuerpos hegemónicos, ¿sí? ¿Por qué se va a volver un boom? De hecho, es un boom a nivel mundial y la fábrica dijo que se quedó sin cajas para vender. O sea, le está yendo muy, pero muy bien. Lo que sí podemos discutir es que existe una muy mala asociación entre el sobrepeso y una mala salud, ¿sí? Claro. Eso tenemos que dejarlo hiper recontra en claro. No son sinónimos, o sea, una persona que tiene sobrepeso no es un sinónimo de que tenga una mala salud. Vos le podés hacer a una persona que tiene sobrepeso, un estudio metabólico, le podés medir cualquier cosa, cualquier valor nutricional y cualquier cuestión metabólica en sangre y puede ser que dé perfecto, ¿sí? Claro. Y puede ser que no... Es un medicamento que va directamente en línea con una imposición social de determinado tipo de físico. Sí, de hecho, bueno, en Hollywood, hace unos años que se empezó a usar mucho esta droga de la que estaba hablando Fabricio, se acusaba a celebridades como Kim Kardashian que de pronto en muy poco tiempo apareció, ella ya es una persona muy delgada, pero que aparecía flaquísima, como la cara muy chupada, la cintura muy afinada, de Elon Musk también se dijo lo mismo, hasta de Luis Miguel que ahora está flaquísimo se lo ha acusado de consumir esa medicación. pero pienso un poco en los efectos en nuestro país que es un país que tiene una gran tasa de trastornos alimenticios y la importancia de entender para quién es está dirigida esta medicación y que siempre tiene que ser en un tratamiento médico y sin obviar los hábitos saludables porque vos lo tenés que componer con actividad física, con una alimentación balanceada. Siempre funciona y lo recomiendan los médicos y lo recomienda la FDA que es la que lo aprobó es que el medicamento funciona si haces dos cosas si haces una dieta buena o sea, no comer sino comer sano y acompañarlo con actividad física si uno quiere tener un metabolismo sano tiene que hacer dos cosas moverse más y hacer ejercicio independiente del cuerpo que tenga y comer bien y comer bien una alimentación acorde tal cual así que digo esto va un poco en contraposición de la deconstrucción que existe sobre los cuerpos sobre todo en estas cuestiones más nutricionales si tenemos que entender que pese a esta desconstrucción existen en redes sociales muchísimas cuentas que están muy a favor de estos cuerpos hegemónicos donde bajan líneas sobre cómo comer y que en el fondo no es solamente qué comer y cómo comer sino tiene que ver con la forma que tienen que tener esos cuerpos y sobre todo esta cuestión hay otras formas de evaluar a los cuerpos médicamente que no tiene que ver solamente con el índice de masa corporal una persona flaca perfectamente flaca que vos la ves hiper hegemónica capaz que le haces un estudio de sangre y le da todo mal por lo cual no tenemos que asociar una persona con sobrepeso tiene mala salud y una persona flaca tiene buena salud hay que ir hacia los valores metabólicos para hacer esos estudios porque tiene que ver con dónde se coloca la grasa en qué lugar y qué hacer así que traten si van al médico ir a un médico que tenga una mirada muchísimo más amplia que esté más acomodado con el mercado actual y no a esa tradición tan de ir al cuerpo perfecto gracias Fabricio Ballarini a ustedes la columna haciendo que va a ser con el miedo y no a la otra